Good morning, buenos días, les saluda Miss Loren. Como bien saben, esta semana no hubo ni habrán videos de tareas, ya que concluimos los temas que estaban previstos para este segundo parcial. Entonces, este video es simplemente una explicación oral, de forma oral, del temario, que también se los voy a juntar, se los voy a enviar, o ya se los envié, no sé, para la hora en que estén reproduciendo este video. Entonces, aquí lo que se ve en pantalla es su temario, ¿verdad? Primero tenemos phonics en spelling, tenemos diferenciar palabras con los sonidos de las vocales controladas por la R, las R-controlled vowel sounds, ¿verdad? Esto ya lo vimos en los videos, tenemos el O-R, OR, ¿verdad? El sonido O-R, que es el sonido OR, y el sonido del E-R, que es el sonido ER. Es un poco gracioso, pero ese es el sonido que tiene ER. Pues aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Este es el mismo cuadrito que les viene en la página. Aquí como referencia les puse la página 37 del libro de phonics en spelling, que es la página donde viene este tema, ¿verdad? El chapter donde comienza este tema. Tenemos en OR, tenemos DOOR, FOREST, OR, POUR, SNORE, y WARM. Ahora en el lado del E-R, que es el sonido ER, tenemos COURAGE, DANGER, EARTH, FIRST, LEARN, TURN, y WORLD. Podemos escuchar la diferencia en el sonido, ¿verdad? Entonces, en su pruebita va a venir una lista de palabras, en las que ustedes van a tener que elegir si tienen sonido OR, o si tienen sonido ER, ¿verdad? Entonces, eso sería todo en la clase de español. Va a venir súper sencillo ese test, ¿verdad? Como ya saben, no sé si ya saben a la fecha, pero la última semana de junio serán los test, los últimos exámenes parciales. Bueno, el último previta que vendría siendo el equivalente al examen parcial del segundo parcial, valga la redundancia. Entonces, aquí en GRAMAR, yo les puse un ejercicio del libro. Esto viene súper sencillo. Simplemente tienen que estudiarse este ejercicio del libro, de GRAMAR. Completar el cuadro con las palabras correctas. Exacto, tan sencillo como eso, ¿verdad? La referencia de este ejercicio es la página 67 del libro de vocabulario en GRAMAR. Así de sencillo. Les viene un ejercicio del libro. ¿Por qué les estoy poniendo un ejercicio del libro? Para que cuando yo les envíe la pruebita, traten de hacerlo sin el libro. Ya sabiendo exactamente qué les viene, ¿verdad? Ustedes tienen que ser capaces de hacerlo sin el libro. Yo sé que al estar en casa y como estamos recibiendo clases y eso, es muchísimo más sencillo sacar el libro. Pero yo estoy tratando de que traten de hacerlo ustedes solos, ¿verdad? Traten de poner de su parte estudiar esto que básicamente les estoy diciendo qué les va a venir a la prueba. Y lo estudien y lo hagan sin el libro. Ahora, en el caso del language, tenemos diferenciar y manejar will y won't. Esto es tan sencillo como saberse de estas palabras, ¿verdad? Que son will y won't, son model verbs. Ok, will significa, se le agrega un verbo para hacer una referencia futura. Por ejemplo, si yo quiero decir, yo voy a correr, yo digo, I will run, yo voy a correr. Si yo quiero decir, yo no voy a correr, yo digo, I won't run. Won't, que es esta de acá, es la forma negativa, ¿verdad? Cuando alguien quiere decir algo que no va a suceder. Si yo miro que el cielo está azul, pues obviamente no va a llover. Yo voy a decir, it won't rain. No va a llover. Pero si yo miro el cielo oscuro y un montón de nubes, es muy probable que llueva. Entonces yo puedo decir, it will rain. Va a llover. Entonces, eso es básicamente, aprenderse a diferenciar y manejar will y won't. Yo les voy a poner una especie de oraciones en el test. Y ustedes van a tener que elegir si utiliza will, si utiliza won't, si no se utiliza, ¿verdad? Entonces, simplemente que aprendan a manejar el will y won't para language. La referencia a este tema la tenemos en la página 99 del libro de language. Tan sencillo como eso. Eso es todo lo que les vendrá en la prueba, ¿verdad? Entonces, en el caso de grammar les viene este exacto ejercicio. En el caso de language les viene, pues, un ejercicio que no se los puse aquí, ¿verdad? Pero simplemente con este tema. Entonces, como ya les dije, la referencia es la página 99. Tienen que aprender a usar los modal verbs will y won't. Y eso sería todo. Esperando que estén gozando de salud y, pues, bendiciones. Nos vemos, pues, la próxima semana con el test, ¿verdad? Bendiciones.